Esta canción es para los americanos, Amish Raus. ¡Hoy a todo el mundo, esto hielo, no es quizás, ir a esta bala que llegue, ir a bela nuclear! Bueno, 2000 metros otra erichinais. Hor da, esto es el colecua. Eta, ebrixa hacía. Eta, estakit. Han lector hundik ez da sartu marroia. Eta, ganatzeetik gaina klaro ikusten da, baina... Eta, ebrixa de la manda, beleo guna kichinaiga. Ha ido nabo. Me he visto a Toridala del Barranco de la Paula. Gusta una inuana. Esta aqui, jarrecho, buscarecho. Eta, buscarecho. Envallecida venta entró, muy enxundo de la calma nua. Uuuuuh, que cojono ma. E, que piruco. ¡Adiós!